Listo. Muy bien. Módulo dos, como es afuera, es adentro. El universo se hace presente en mi cuerpo. Me encanta el nombre, Mine. Así es. Bueno, no estoy exenta en alguna temporada. Dije, qué horror. Me tocó ser mujer, ¿no? ¿Cuántas mujeres no hemos dicho esto alguna vez? Sin embargo, me doy cuenta el día de hoy que gran parte de la situación que vivimos la mayoría de las mujeres respecto a nuestra condición, que creemos que es denigrante, desfavorable, o no sé cómo llamarle. Sí, incluso es una maldición, ¿no? Cuando dicen, ay, no, estás embarazada, vas a tener una niña. Ay, la vida tan difícil. De las mujeres. Pero gran parte de este sufrimiento que tenemos las mujeres es debido al desconocimiento. O sea, en realidad, cuando uno se pone atención a sí misma a conocerte, a descubrirte, guau, ¿no? Correcto. Y bueno, este módulo surgió, yo recuerdo cuando primero diseñamos esto, a partir del trabajo que hago con el taoísmo, que nos dicen eso precisamente, todos los refranes o las frases zen de cómo es adentro, es afuera, y ver cómo nuestro cuerpo de mujer se ve reflejado enteramente en el universo, en la naturaleza, en todas estas cosas. Este módulo me encanta porque a pesar de que hay mucha información en internet y muchas frases de inspiración, creo que siempre llega de sorpresa para todas las participantes o la gran mayoría que dicen, Dios mío, esto no lo sabía. Y sobre todo es esa conexión, cómo mis órganos al interior de mi cuerpo están de alguna forma espejeados en el exterior, incluso en el cosmos, como dice el taoísmo. Entonces, es un módulo que las invitamos muchísimo a recorrer con nosotros. A mí me encantó, por ejemplo, descubrir cómo estamos, pues ahora sí que sincronizadas con toda la naturaleza, ¿no? Cuando somos niñas, somos lineales, cuando tenemos nuestra primera menstruación nos volvemos cíclicas, y cómo ese ciclo se ve reflejado tanto en la luna. Y digo, bueno, imagínate, si la luna mueve los océanos del mundo entero, ¿qué no moverán las mujeres, no? O, por ejemplo, las estaciones, ¿no? Cómo se reflejan en los distintos etapas por las que pasamos durante el ciclo menstrual. Y durante la vida misma. Y durante la vida misma. Entonces, te das cuenta que todo es un microcosmos, macrocosmos, otro cosmos más grande, y que uno contiene al otro, y que todo está íntimamente relacionado. Entonces, cuando te sientes parte de algo tan maravilloso, por ejemplo, para mí fue, este, espeluznantemente hermoso. Este, darme cuenta cómo estaba mi cuerpo conectado con toda la naturaleza, siendo tan perfecta, tan maravillosa. Dije, qué bonito, ¿no? Porque esta información no la tenemos la mayoría de las mujeres. O sea, porque es un tabú, ¿no? Hablar de la menstruación, para empezar, el nombre, ¿no? Menstruación. Este, no se quiere ni mencionar. Pero hay tantas cosas bonitas por descubrir, Maye. Sí, así es. Entonces, te invitamos a la próxima edición, Caminando con mi Luna, taller virtual, donde vas a compartir con mujeres de muchos otros países hispanohablantes, algunas portuguesas también. También. Nos acompañan en ocasiones. Tenemos la dicha de tener muchos tipos de mujeres, pero todas aportando, todas compartiendo. Súper padre. Y, bueno, pues te esperamos ahí, ¿no, Mine? Así es. Hasta pronto. Muy bien. Módulo 2. Gracias. Gracias.